¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa, Amaya? Ya estamos en casa. ¡Vaya pelos que traes, hija! ¡Ay, amor! ¡Estás muy delgada! ¡Estoy cansada, amor! ¡Dagartija que nos echan! ¡Obedece cuando tu madre le mete algo en la cabeza, ¿sabes? ¡Ana, levanto un poquito! ¡Pase por aquí! ¡Amaya! ¡Oh! ¡Cama! ¡Cama! ¿Qué pasa? ¡Ama! ¿Nos tumbamos? Me tiraron los puntos. Venga, Amaya, que puntos nos han dado a todas. ¿Qué burra eres? Yo te quiero un montón. Pues mi familia me quiere y le cuesta decirlo. ¿Tu familia le cuesta todo? ¡Qué puta mierda de vida, en serio! ¡Qué puta mierda de vida! Todas esas heridas que no vives son siempre perfectas. Son ideales. Pero en algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. A veces no es feliz y no lo sabe. ¿Qué vas a hacer tú, hija? ¡Vincolo hítas! ¡Túo la lúa! ¡Gracias!